Bueno, en primer lugar, cuando usted se refiere a empresas en las que participa mi familia, tengo que decir, en primer lugar, que hay un hermano mío que trabaja en una de las empresas, que no es ni su empresa ni participa en mi familia. Por tanto, simplemente porque una mentira contada muchas veces reiterativamente parece que pueda convertirse en verdad, pero no es así. En segundo lugar, yo ya he dicho por activa y por pasiva desde el principio que confío absolutamente en el funcionamiento de la Administración valenciana, en sus políticos y en sus funcionarios. Y en ese sentido se ha producido una cuestión de absoluta normalidad ante una situación, ha habido un expediente, ha habido una sanción y en estos momentos las empresas que han sido sancionadas pueden adoptar la posición que dentro de la ley pueden adoptar, o aceptarlo o recurrir, es su cuestión. Pero en todo este ámbito, el presidente de la Generalitat no tiene nada que ver y saben perfectamente que no tiene nada que ver. El Partido Popular está desde hace mucho tiempo intentando esa huida hacia adelante, que hace tiempo inició para intentar, en cierta medida, democratizar la corrupción. Y eso no es así. En mi caso, desde luego, siempre atenderé lo que son los criterios de legalidad y en el ámbito ético de la honradez.